¿Te importa si grabo bro? Dale Me deja muteo Da igual si yo te muteo después Que muy bien, que tal estan? Sean todos bienvenidos a otro nuevo video de Overwatch Vamos a estrenar la skin de Senyata Senyata Huitzilopochtli Ahí, estoy aquí con mi hermano Por fin jugando junto Y nada Vamos a ver como nos va, hay que defender aquí Y... A pesar del orbe de discordia weon No, 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 no mueren weon Que no hay suficientemente No hay suficiente daño No le hacen el foco a pesar del orbe Detrás, detrás, detrás Mátenlo No se puede ir con vida, no se puede ir con vida Casi la pongo ¿Qué pasa? Casi la pongo ¡Que lo deja! ¡Oye! ¡Presado ya! ¡Bravo! Que gracioso weon Si, dale ya, ultimo intento Pum Pum Tu culpa Pam ¿Es serio? No, casi la pongo No, casi la pongo No, casi la pongo Ay, casi la pongo Pero el otro Y no hay... Que... 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 Que divertido ¿Dónde está el resto del equipo? Por... No sé... Muerto, ¿como me dieron? Esa es una excelente pregunta Es que por eso, por eso, por eso No, si no es porque sea un healer Es porque soy un Senyata, soy fácil de matar Senyata está súper mal últimamente Es horrible Y mira que me gusta el personaje Me pone triste que esté tan mal Cura poco Si bien aporta mucho daño pero Lo que es la curación Que es la base, ¿cachai? Porque es un support Toma la cabecita Bien, alta Otra más Que el soldado es más pesado que la gripe Te juro, te juro, te juro que es súper pesado No, no nos gusta, si esto no nos gusta A ver, con la B Y si no apunto no sirve el toque Ya voy, ya te fueron dos veces nomás ¡Ya te fueron tres! Ya, dale, dale, dale Casi ¡GASTA! ¡Pero güey! ¡Ya lo violé este robo! Es que te iba a querer Tengo que te cobro más Ahora me cobro bien la verdad Entrando, entrando Entrando, entrando El Reaper te trae El Reaper te trae, güey ¡Qué desgraciado, güey! Es lo malo de jugar Senjata, güey Es que te van a hacer un focus horrible Es lo único malo de jugar Senjata Te van a hacer un focus pero asqueroso Yo quería entrar, güey Pero justo dijiste Reaper atrás Y me distraje Está bien, está bien Y no pude entrar antes Mira, el güey han detrás Desaparece, Joe Te curo, bro Me curo Cuidado, Tracer Muerta Bien Me curo Su madre Te tengo que recargar siempre Tranquilo, tranquilo, bro Cuidado, cuidado, cuidado Buena, buena, buena Buena, buena Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Peleen, peleen, peleen Peleen, peleen, peleen Güey ¿Cómo pega tanto el rastito, güey? Y la Tracer también Muerta la Tracer Cuidado con el McGree one Ah, es un ruleta, ¿verdad, cabrón? Ah, mamón Joe, hijo de punta No sabéis jugar Se puede, se puede Se puede Se puede Lo ganamos Lo ganamos 95 96 7 8 Vamos 9 Ganamos $3 $1 $3 Jejejeje jajaja Que chiste le contaste? Le conto el chiste de cómo llama un cerdo a otro A ver A ver OY OY Ok Los Zetas no hablan Tienen mano eh, cuidado Se tiro, se tiro, se tiro Me cura, me cura, me cura No, no paso no Si, 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 pero ya la metamos Pero si hizo la Ash, vale la reviven La reviven, bacán Para, para, para Vale, bacán Te juro Gracias Eso Uy De hueca Mono detrás, mono detrás Mono detrás Mono detrás Yo me quedo, yo me quedo acá adelante Si quieres venir para acá Bueno, ya no Bastión, bastión Vale, no te hago No, no necesitas hacer eso Si veis que el bastión se planta Como ahí ¿Veis donde está el bastión no? ¿Te asomáis y lo engancháis? Si, no, si, ya lo intenté, pero justo se movió Muerto Salito Punto, 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 punto ¿Quién está en el punto? El mono, seguramente Lo sabía Tengo aquí con el jamón Tengo aquí con el jamón Vale Tenía al reaper encima Eso, sí, 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 sí Oh, coche, tu madre, me hicieron mierda ¿Me podrán revivir? Merci No sé, pero yo me gasté la última Que el reaper no me mate, hueón Bien, me vio, me vio, me vio, me vio Eh, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás Ojo al mono, 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 mono Vale, intentó, intentó pasar, intentó pasar al mono No, no pasó Reaper, reaper detrás, reaper detrás Reaper detrás Está contigo, está contigo, está contigo ¡Neguro! ¡El mono está picadísimo, hueón! Venga, esto es la última línea Está picadísimo Hablando del picado, hueón Tengo aquí al Capitán Trockhock Va, al Capitán Chancho El mono, hueón Me están reviviendo, me están reviviendo El reaper está por acá, eh, cuidado Muere El reaper quiere avanzar por alguna parte, eh Acá, 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 acá Está ahí, está ahí Está full vida, eh Cuidado Ya me está tocando full vida Me cubro Tienes me, tienes me, tienes me, tienes me, tienes me Tienes me, tienes me Me mataron igual, no importa, cuidado, eh, cuidado, 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 cuidado Oh, el reaper, hueón Te revivieron, hueón, te revivieron Sácate la ulti y Tira los top lejos, hueón Eso, 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 eso La muera, la muera, bacán Buenísima Play of the game Me mataron, pero no importa Jajajajaja Buenísima, buenísima Y bueno, gente, aquí la skin de Zenyatta, espero que les haya gustado Si por favor, por favor, por favor, les dejo un comentario y suscríbete Si no se suscríbete, recuerda que abajo le sigan a nuestro nuestro video de escurrir mucho más Un saludo para nuestro miembro Tiben, gracias por apoyar El canal siempre, y nos estaríamos viendo La próxima ocasión, con más Overwatch Hasta la próxima, y adiós, Jeep, fuera.